Tiene el marcado en que el Barry Khalil y Flashy Pazel en oro Y 18 va a ir nada Bueno corey ahora estamos live de nuevo Este, cogí un breakcito Ahora aquí empecé de nuevo a jugar Estaba jugando con Con Joker Y con Este Con este machete Machete que se llama así, el machete El machetero Y nada vuelvo y repito Como siempre empecé a tomen like No se olviden de darle like NBA2KLatino Que también estoy corriendo esa página No se olviden de darle like A NBA2KGamersZ Y no se olviden de darle like A NBA2KGamerArmyInc Ya, que hermoso Y nada vamos ya Y sigan invitando a gente Y sigan buscando más suscriptores Que esto aquí se aprecia Ya, ya no se olviden de darle like Y nada vamos ya 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 Aquí todas las manos A la universidad, te dan 10 proyectos para una semana y tienes que hacerlo. A ver si quieren, si quieren. ¿Qué? Si quieren, no me gusta el carajo del mundo. ¿Qué fue? Si mismo, gente. Los que están jugando conmigo, si están viendo el live, déjalo que el mío se vaya y haganlo. Porque eso es lo que estoy buscando, que no nos metan el 3. Salió Brent, que es mamado. ¡Uy! Esto es este, mira. Vamos allá, vamos allá. No vamos a joder con ese. Ay, Dios mío. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. El live ahorita tuve que tumbarlo. Ahora estamos aquí con un breakcito y estamos aquí ahora en otro jueguito. Tengo otro squad. Y vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, los huevos. i ah 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 ya vamos a colocar no loco vamos a cotar hay ah mach bul fultura no p y para esquina Mira ¡Toma! Mira ya Aquí Dorito, Dorito PR apoyando Gracias Dorito, papi se aprecia Gracias Dorito Vamos ya Háter ¡Cáme de acá! ¡Joder María! ¿Cómo es el cabrón? ¿Qué traje de mierda? ¡Bah! La animación ¿Qué abajo? ¡Vamos Joker! ¡Juego carabrón! No, mi hermano Si Una boda, no una boda Yo tengo que pagarle con la roba el tuyo Yo a pensar que si Tu y yo se echamos asi bien, pero hay gente que se pierde Yo cabrón, yo soy uno No Ay No Ya No 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 Sí, no. Yo te a busqueo, oíte, cabrón. Mjí. O sea, no fue el que me dio la culeta ahorita. Mjí. No. Ay, tú, que es, pero en serio, cabrón, me cancunao. Le tengo el donkeo. Le tengo el donkeo por los dos los básicos. ¿Qué? ¿Qué haces a Cajiba? ¿Qué haces a Cajiba? ¿Quién te dijo que te trepa ahora? Vamos, pues ya. Yo tengo que hacer un party con esta gente para poder comunicarnos. Cuando les ganamos no había Nex. Ahora que ellos nos están ganando el Nex. Oh, tú eres loco, fallo. Tacho, cabrón, está bien crecido. Esquina, 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 esquina. Ay, nene, soy con triples. Y para esquina. Hombre, chequeamos gente. Voy a para el pared del pared del chamaco ese. Dímelo, Joker. Mira, pa. Yo tengo que tirar un montón de mierda. Ah. Sí, pero también este... Yo tiro triples en las esquinas. Yo tiro triples en las esquinas. No me las estaba dando. Es verdad, es verdad. Sí. Porque se duermen. Ellos se creen que es porque hacía la T-Finish el número 3. No, ya no. Seguro que estos tiros de mierda. Vamos allá. Tenemos... Ya, chido. Ya se fueron. Veo que esta gente quiere jugar con nosotros. Ah. ¿Dónde vamos? Vamos para allá para que esta 9 a 8. Que ya no va a estar listo el tiempo a esa gente. Le ganamos. Se van a meter con los mismos. Ah. Dímelo, Kinshot. Pero ahí está el Kinshot. Que él también tiene un canal de YouTube. Ya tú sabes cómo es. Bueno, tenemos aquí 7 personajes en el live. Un saludo del corillo. Déjame... Dar un odday aquí. Si quieres, si quieres, ya sugiéreme a esto. Invítalo. No lo viste. Perdón hombre. Espérate. Ay, que también me va a pulperar esto. Vamos ahí. Aaaaah. Aaaaah. Si no quiero, ya drivers. Aaaaah. T Chao. Gracias. Gracias. Tírala y díle a que se suscriban a Jonathan13Rod y ya tú sabes. Hombre. 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 Gracias por ver el video. 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 No, la para otra esquina. Ya, lo que pasa es más lento. Va yo. Mira. y de 2 de nuevo este tipo tiene un pin muy grande o algo se va a sacar de afuera, mira no la tiro ahi, me fui yo abajo la verdad que ese muñeco tuyo no es lo mas alto que se pueda no, tu poco este es 6-11 bela la mic no ¡Bram, bram! ¿Para la esquina no? ¡Ahhh! Se me coge para la esquina y te quedabas en el triple cómodo Porque está tirando secundario mano, no sé por qué jalar tanto la bola Este... cuando estamos así cruzados que yo te la... que tú me fui abajo Que tú me la dejas así cruza... Mira, pfff... Cruzate esquina que llego el pit, te quedas encajo y tiras el triple de la esquina ¿Ves? ¿Vos hay, no? Está bien No, mi Dios... ¡Touch! No, mi Dios... ¡Touch! No, mi Dios... ¡Como también! No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya aquí, ya aquí. Dale, la foto, abajo, abajo. 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 Ya, no. Ya, no, ya te hubiese dado arriba también tu te abriste. Ay, se me la puso en la cara ¿Por qué no se hace esta? La macheta esta De De suscriptor Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, mamá No, no se metió en la esquina Él no se metió en el party No, no baje porque él está depurado el cojito Pero eso no baje con el cojito Jíba, jíba, jíba Tengo todos los cojitos tengo un stretch big tengo otro por eso tengo 3 son los más duros los otros son... tengo 7 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 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 20 19 20 20 21 estaba esterico mano y no ganaba uno. Tuve que llegar yo. Tu estas para que te acuerdes por el party o no? Ya? Que si tu te tienes para irte en el party. No ya no me escucho. Si quieres hoy te tienes que ir a la party settings. Si, y tu donde es? No me voy a molestar. No me voy a molestar. Después que no te pongas a juzgarle a la gente, estamos bien. Tu sabes que estan y todos son suscriptores. Mira a tus amigos, tu no tienes amigos. No me estan, tu vengas a juzgarle a la gente. Tírale y dile que se suscriban gente, que ahí coja la voz. Pronto vamos a hacer un tipo de organizacion. Que viene por ahi ya. Yo y Hadi estamos... Estamos corriendo todo eso. Jodin esta jugando con dos mascotas ayer. Ah si? Tengo un montón de gente. Tengo unas plases de rebote centrales. Yo tengo este y la de Houston. cuidado uno. Mira... No tenes que hacerla tu Si Ya no mano Te digo que no me te busco Jejeje No voy a llamar nada mía Ahí, se metió Entonces se quedó callado Un saludito a Kevin Mira Solito No, no es mío Un saludito Gracias papi Mala menos estoy cardeando Estaba haciendo algo Estaba haciendo algo De nuevo Gracias Estaba haciendo algo Si Esto es lo que siempre hago A ver si tengo un enanito así Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No se escuchan Ah En el directo no se escuchan Que no se escuchan que Las canciones Que lo tengo bajita No se escuchan No se escuchan Bueno que aquí Vamos activado Ah Mala diste en el corner Tela Jaja Tengo este, tengo este el mío Tengo que ir con la palanca Si Tengo que ir con la palanca Si Tengo que ir con la palanca Un saludo Un saludo Tengo que ir con la palanca Tengo que ir con la palanca Mano Yo estoy contigo Me he metido un triple Y ahorita que estaba bien Fiel de 3 Oye Le gané Aca te voy a ver Tengo que ir con la palanca No puede meterlo Si Tengo que ir conmigo No te la voy a dar Jeje Si Tengo que ir con la palanca Y me la voy a dar Nah La voy Cuánta es la fecha mas alta el lugar ha hecho? De 34 A mi se 49 y me Ea Yo no lo había visto Los otros días Tiene un live Y hice una de 23 Pero ahora se me Hablándote claro Se me hace más difícil Ahora hacer hacha Como se meten Los mismos suscriptores míos A jugarme en contra Todo el tiempo Y que pasa Voy en tanto en contra mía Que llega un momento ya que Que se te meten tanto Que te sacan Te sacan No, 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 no No, no, no Yo quería el Jebote Con él Verle Al fin Era Helix Fuera Bacillan era Helix Estaba siendo Helix bien puja No A 25 No No Yo ya tengo 25 Nunca la espero más Yo tengo Rudy Gay Pero ya tengo 25 A ver, Rude A Yo usaba antes mucho 22 En el Charchurer chiquito mío No 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 Espera Espera Te la voy a devolver A la subicin Ya ché Que delay Si yo apriete la palanca Pero después la solte Ponte 25 para que la pruebe Pero es para tiradores o para qué tipo de juegos de jugadores Para todos Para centros Para todos Ok Vamos a irme aquí Y trobo mucho de cervecita más Papi, desde que me dieras la cervecita cambié Me hacía falta De que yo ya cambiaste Si, yo hubo una persona de otra A ver Para allá Dizionare a punto Ya c'estí bien un poco malo Hombre Bueno, ahorita es el colegio mío que está por ahí Este Ya mismo vuelve a irme mañana mismo todavía Estoy alto de la mascarita esta Ya mismo me la pongo Te pusiste en 25 No, no me la puse Es que no me quiero meter a la tienda Porque después se me bota Pero 25 no has comprado Debe ingestarlo Vamos a ver qué va a haber por aquí Y ya Y ya Debe ingerirme a hablar ¡Gracias! Hagamos la escondida Sé que tiene tu hombre Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que él Mientras que él ¡Vamos allá! Saludos al corillo ¡Vamos allá! Tenemos aquí nueve personas viendo el live ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Era el otro, el otro, el grande Me he quedado con este ¡Pues yo brinqué! ¡Está metido! ¿Qué? El asilo, el asilo ¿Dónde fue? Lo mucho que te quiero Quiero amarte Lo mucho que te quiero Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma te llevo Sé que tiene tu hombre Acércate bandida Tengo el mío, tengo el mío, tengo el mío Estudio de este espacio metido Hey, hey, no? Kina no? David No, no fue verlo No, no fue verlo O fue baja completa Y ya la verdad, no, huele No, no, huele No, no, huele No, huele No, huele Ah Quisiera demostrarte lo que siento y no me atrevo Tira Ya no me cogió jebote Cérate con el mío, cérate con ese, yo tengo acá el de azul Está bien Bueno, ahora voy a convertirme en Batman ¿Pero entiendes? ¿Me están matando o qué pasa? Digo que no, que no Eres la cura de mi querer, tú lo eres y tú lo sabes Dicen, no dejaré que nadie en mi lugar guise Bueno gente, aquí tenemos karaoke Tira un poquito más mano, estoy bien aguantado Si, sé que yo estaba en veragüera pero mucha gente no ha podido Vamos Es para la esquina Va, vale Ay, porque ese donqueo, tanto es que tiene tiro S Ya, esos dos puntos iban a caer bien Si, si lo paramos ahora ganamos Ah Si, si lo paramos ahora ganamos Si Mira, ah pues ese, eso no me va a darle bro jamás en la vida Verle ahora ya van por el 13 y yo si eso no va ya se acabo yo me fui mancha 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 bro ok un momento los hebi voy a poner la bandera de puerto rico que la han visto bueno gordillo un saludo a todos a toda la gente que me apoya vamos a ver como va esto bueno gente este tirelen a sus amigos que nada mas hemos subido ahora estamos en 218 vamos alla por necesito mas necesito mas gente cuérense en 230 y me pongo esta mascarada por toda la semana vamos alla la caja de calle es borico en la cancha si Si Solo tu se corrija esta por ahi En todas las canchas tu miras por ahi lo que hay es banderas por ahi de todo el mundo Tu sabes apoyando Me la pongo ahi Eh pon No, no, hasta si que tengo el monito Se ve mono Ya tengo el monito Verde no me la pongo Si Si Ya Lo le prego Ya 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 La Mira Te Tunggu Tú 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 Tunggu ¡Suscríbete! 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 en el live eso. Si estamos en live, es rato que estamos en live. No, no, pero que yo digo que es mucho que usted ha hecho en tu base. Ah, si. Que si he tirado un video, ¿tú dices de eso? No, así sale a la esquina. El bash, sale. Sabía que iban a brincar. Ah, pero yo la bajita me la miro, yo no me esperé de ese pase. Si he tirado ahí, ha jorado. Coge el mío, coge el mío, coge el mío, coge el mío, coge el mío. Eso no va. Yeah. Que mierda, ya te lo he hecho. Tíbala, tíbala. ¿La esquina sí? 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 Dacho, ¿en serio? ¿Te tiraste esa? Vamos. Estamos adelante para tirarnos esa. Poco, corre, lo obligado. Poco, corre, lo obligado. Poco la mano. No hagas flash y paz. Vamos, caballo, juega inteligente. A ver, es que tú eres el título y tenías lo de BB1. Entonces se lo quité. A ver. Verde. 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 Yo lo deje porque yo deje que meta el lock a que la saca fuera para el 3 Ya bloma mía, que es un rebote Y ahora me le voy a ir y me dio el favor Me ha cortado, me ha cortado Y la metí a la, que la vaca no se la metía ¿Qué más? Tranquilé Queda 12, eh Nada más, bote Peek Tengo, lo tengo, lo tengo Eh, a ver Eh, a rookie No, no Ok, el mío, el mío, el mío, el mío Efe, yo tengo esto aquí Ay, aca Me da ver ¿Qué es mejor? Ojo Y ahora que cuando dices clasipar lo que pasa es que cuando pundes el eje 1 que te sale el numerito. Me gusta jugar contigo que está jugando la nota. No, no, no. Y ahora conmigo. No vi, no me acuerdo que no te revisó ni vi. Siga, siga, siga. Ya? No me hace sudar hasta... hasta la nariz. No. Son más instrumentales. Veis que nada más. Más nada. Más nada. Y yo sigo haciendo asistencia. Yo lo toco también. Se feo ahora ya. Pa' que ya me acota en el amigo tuyo o no? Cuál? Está frente. Ah? Está frente allá, pero la frente. Yo creo que ese es Benji. Creo que ese es Benji. Bueno, aquí un saludo a Edwin Sabiel que me escribió ahí en el live. Un saludo a todo el corillo mío. Gente, yo sé que, no sé si me estén escuchando o no, pero un saludo ahí al Benji, a Cegarra, a Raddy, a BJ. Ustedes son de los míos. O sea que hoy estaban llenos y pues... Ya tú sabes. Aquí estamos, ya tú sabes. Me entiendes tú que yo me buscaba aquí. Me entiendes tú que yo me buscaba aquí de las espaldas. Neostituyera. Me escucho mi? Pe colocar un too te Мыng. No estás bien. ¡Gracias! 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 ¿Dónde es eso? ¡Vamos a ver BGA Facebook! ¡Vamos a ver! ¿BGA qué? ¡BGA pelado! ¡Gracias! ¡Yo tengo esa página ya papi! ¡Vamos a ver! ¡Azle! ¡Claro que te convierte... ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos estamos ahí, estamos ahí saluditos, que paso aquí se glitcho la cancha Estoy aquí, estoy chequeando, estoy chequeando acá en Facebook los mensajes, acá en el corillo Bueno gente yo me pongo que me quito la máscara porque en verdad me molesta esa porquería Y como no veo ningún progreso en YouTube, no tengo por qué usarla, ya sé que no vamos a llegar a más de los 225 hoy vamos allá alto y medio, medio, de dos Y aquí está el bote Y aquí está el bote Y aquí está el bote Mira caballero Ay mi hermano si la bola estaba subiendo, vamos tú que hay No, vamos yo, no quiero volver a hacer programar No, 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 no quiero volver a hacer programar ¿Cómo está? Con la X y eso pasa picado Si, 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 eso es nuevo Es no, 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 no Ah, mejor ahora está el bote Oro Ya, lo que, no voy Para seducirme contra fe No Acuérdate Ya Esto no metió Ya la puente no con rebote Dale Llevao sin algo No Un tiro caballo Bueno quería aquí saludito aquí Y me quité la porquería esta ya Un jato Ahí uno solo Mara mía machete Yo iba a darte la pero Subimos Sube ahí Esquina Hazla tú No tú Él Esquina va para la esquina Tiene bien matado ahí abajo Ese Dios mío Dos horas en dártela Tira Tira Vaya Te puedo aguantarla Mira Se jato que tiene que tirarla Mira Venga Tira 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 Y Tira Tira A Amunito Haciendo ese hato Pique, mira en el piso Rebote, no? Oh oh oh! Igual de ellos también Tomado IKOS Espérate mucho, pero yo la voy a tirar Me ha costarizado también Mira eso, me hundió un cuadrado Acábalo Vamos, Clutch Saludito a Joel Reed, gracias papi Hombre Ok 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 Sí papi, no están abusadores ¿Estás un broker? Sí papi, papi, ¿ahí está? Eso, eso, se llena un toque ahora sí, en la fuera Y un... ¿Qué no? Sí papi, sí papi, estás echado solo detrás Saludos, saludos papi Saludos desde mi cama Mira, mira, un fake, eso fue un fake, corté Malas mías, hermano No, 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 bueno Es una gran de basement y carcólicos. La grabación la dices atrás y detrás a carcólicos. Oh ya. No puedo pasarla, que es esa porquería Yo pensé que te ibas a cortar Yeah, fuck that Tira, 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 no te cagues si tienes que boten Los mojitos están vestidos de Puerto Rico Ahora si Yo tengo ese botte de Diego anyway Me asusté, los mojitos están vestidos de Puerto Rico Ahí está, amo mucho de esta belleza Ah, vamos allá Si, yo le voy a ir a la fortuna, mamá Ah, me pepe para el cara Ya le, me empujó a ese enano Ah, no Me puse, nos puse ¿Ves? Ya hablo Me va aportando ¿Vale a cortar? No, no estés no teniendo, no es fácil del desvileador No me atreví a dártela Tengo 1 más Fable de holofane No me falta el de rojalíe, es bien fácil pero no me gusta el carriol Caló El cartel versus superiority Mañana juegón. ¿Te quiero llevar a paseo? Sí, sí. Ya, hazlo. Animación sí que es una mierda. Otra vez. Tira a mi mitad, Fensh. Marca. Tira. 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 Tira no se ha caído. Tira, tira, tira. Ahora sí, Belga. Tira no. Tira no. Tira no. Tira no. Tira no. Tira no. vamos allá ya los dos juegos he metido sobre 12 puntos me estás alimentando se me acabo jnex me da tiempo o no me da tiempo de buscar la otra cerveza te gusta yo espero este juego antes de que estabas el chanazo parece que estabas acudido de anabólico mire y por qué por ciento tu vas de eso 6 pero yo no he llegado hasta el cuadro te falta cuánto 16 por ciento pero yo no llego porque yo voy con un viaje ahora cómo es si yo no llego a super 34 pues voy con un viaje voy a estar corriendo, voy a estar corriendo en cinco días y no voy a estar jugando en dónde mato va florida florida ok está bien yo voy para comania no me están saliendo verdes pero vamos a guardia yo me cansé bueno venga metió ok ok la madre la madre enca bajó tengo este tengo este las altan onza ya puedo No, no, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Lo dije en verde porque fue perfecto Me pusiste la yampa mía No, no lo tengo No hay nada ¿Cada? Vamos Vamos Quisela del lagras hija de Ha prosperado no te había tirado Ya saludo el colega que esta por ahi Va, se va, se va Se va, se va Se va El otro día el pan a mí me tiró un alley-oop que mi muñeco se la pasó por la parte de la espalda y le dieron que yo. En el aire. Sigue aliando bien. Sigue, sigue. Y un. Ya paro. Fuerte ahí. Mira, se la va a él. Dale. Quiero que haces. Ah, la votó a él. Me están dando frío en los pies, carajo. Chau. Ya de Dios! Nada. Estimado. Amigo, hasta ahora. La mano está por aquí Ay, a diaro, no sé si lo explodó Se quedó ahí, yo me fui a coger Si te quedas ahí, si te quedas ahí Es que tuyo fue un abusador 6-11, no es 7-3 Dame, dame, a dios Ah Mira, ahí está ahí No entré, no entré, vamos a dar Quiero 10, una mano Está ya, pensé bien, lo voy a echarme Dime, a Steve, si va a les voy a echarme Uh... No brinques Ehh... ¿Me fui? Si quiero la risa, ya veo en la... Acabo... Mano, no fue el... Me logré echar la asistencia Y terminaron en ganar Ahí el tipo de la Johnny no me ha sabido su nombre Ahora si buscas cerveza Ahora... Ahora... ... 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 y otra asistencia dice nada más que da bonita que da bonita no me lo vamos a entender no me vamos a negarlo no es por nada por hoy si que yo contigo si que me he saltado hoy tu eres de los primeros que siempre están pendientes yo siempre estoy jugando todo el tiempo yo siempre estoy jugando así siempre siempre cuando veo tiradores los tiradores siempre jalan para su lado mira ahí está el depredador y jadi saludo depredador y jadi o sea que se les aprecio estos son del corillo de los gamer army paso el blupper más grande usa la camisa argentina uh ahí está el carlos tundra saludito a carlos tundra también ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? y si ya lo clasemos morón hay que caer en el muñeco ah chumano me doy la ceja ahorita el barbero me cortó un poquito en la ceja pero como quiera perder la promo mi recorte es de barbering aquí en Texas en Stan Shooter Loop siempre así que ahora volveré a Boricua ya tú sabes siempre vamos para allá todos los militares boricos siempre vamos para allá recortarnos vamos allá ah chero no te conozco estaba acostumbrado a Barambe 3 segundos tira si ya tú ves verde nah de ahí cuando deja un chispito de baja no hay que ayudarle a este si te interesa saber cómo está hecho este muñeco yo tengo un video de la creación del Atleti Finisher todos los que están ahí en el live si les interesa saber cómo está hecho mi Atleti Finisher hay un video dale Pau dale Pau ay yo te hiciste mi hermano buena chuleta bueno mi gente todos los que tienen hambre aquí tenemos el panita mío el Arambe que tiene una chuletería aquí tenemos el otro más el machete machete cayó cayó ¿sabes tú? no veo estoy buscando el mono no veo es no veo que se es argentino no sí es 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 Déjala ahí, se ve tripioso No me viste No me viste Jebote Tira de ahí Voy a también Voy a sacarle las botellas para allá Yo la tapo Porque hasta que esta acompañada de cerveza No me pague A mí no los voy a promocionar Lamentablemente Por más que yo Me encanten sus productos Mira Bueno, ahí esta canción Para que el corillo se active aquí Yo no me activé a Gardeal Me lo ha matado Lo ha matado en el que fue el light Jajaja Deja el abuso con Machete Deja el abuso con Machete Va a ayudarlo Machete Este juego yo lo iba a grabar Por ahora lo estoy pensando Por ahora lo entiendes No lo da, ¿verdad? No lo da, ¿verdad? Tia Así se... Así se... No lo da Lo mató Lo mató Yébelo Así que... A verle doble ¿Qué? ¿Qué? ¿Dale? ¿Cómo va? Ya, no le tengo que bajar Ah, ya no tienen ningún botón Duro que mucho tu habla loco Bien Deja la ir Ya le ha hablado y ya no tan Si, ahora Vamos ya Son Tricity ahí medio, medio, medio afeminado Ay, se me caeran los tohos aquí Por alcohólicos A la media si están chingas y peces, que buen juego Salud gente, salud Estamos acelerando todavía los 200 suscriptores Necesito más gente Tenemos ya, ya pasamos los 200 Vamos por los 218 ahora mismo A ver si es verdad No mentira, vamos por los 219 Vamos ya Verdad que se les agradezco a todo el mundo ahí Que apoya Y que siempre está ahí pendiente a uno Y están ahí de estos Mira Mira ahí está The Captain Mira mi gente Ese que se llama ahí The Captain Ese es el Métete ahí Captain No te salga Este Captain Ese es el 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 administrador de la página 2K Latino 2K Latino 2K Latino Ese Captain que viene Captain PR El es el administrador de esa página El fue el que me dio mil permisos de poder editar la página de él Que tiene ahora mismo este Sobre dos mil algo de followers Este Postear mis videos y postear mis lives y todas esas cosas So Vamos allá Ahora déjame poner El Vamos a hacer La team Como sack La Que Es Que Lucha La Es Lo Todavía no, no, no la de, no la de Estoy escribiendo Ya, lo tengo que dar ya Mierda No, hombre Mano, vamos ya Estoy aquí ya Espérame ¿Qué le pasó a Machete? ¿Lo habrá botado? Kina Me dio ¿Tú no? Me llamas con bueno Esta jugando bien Si 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 no me da una risa a ver el que amaname insure diablo vale es un poquito solo ah? es un poquito solo se lo va a pasar como quiera automático vale Te mató Diablo, es un busto ok Te va a tirar mi medio ¿Y te? Ya no ¿S up? Oh ya no WAY esta corta esta corta que voy a ir ahhh 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 me voy a tener que tirar un poco si voy para la esquina ya habla ese tiro que es mortal yo nunca lo fallo aguanta 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 yo pensé que le habia bajado mala mía el habia bajado y viró metió es que la maquina no esta gardeando tambien ya se puede tenemos que hablar el de la maquina que nos esta matando te lo pienso asi yo esta presa pija la ram Vamos a ver lo que salga, no voy a apretar la de aquí, te digo, ya me la dio a mi Tira, ahhh, tira sin miedo, mira esta la diacho y fallo Vamos, tira tu mi hermano, estás acá de aquí Que si te vas ahí, cuando la cogiste ahí, tienes que tener el espacio completo, jodió la hacha ¿Toma la máquina? Ay, es un poquito, es la máquina que está creando Quina Ah, se fue Buen juego, buen juego Nos quitaron la hacha, tenemos nueva yo creo Pero pues, Machete se fue O lo votó, yo no sé qué pasó ahí, mira Machete lo votó Ese chamacito King ese El gringo siempre está buscando En los parques Bueno, bye bye racha No, te voy a buscar uno más para huel No, no Mucho estrellero, esto es un gran No, nada ¿Qué te haces por favor? No me importa ¿Qué te haces? ¿Qué te haces por favor? ya llegaron eh vamos allá gente ah, que iba porque la la ojo esta guía este... ah, guía que ahora es? esta bien temprano o nos vamos por otra cancha, nos vamos por otro parque toda la apuesta que está vacío porque para la apuesta ya no me voy así con cualquiera porque hay un montón de probó a los dos A ver no, a los Dayos no he parado Si no están aquí o no se van a luchar Tu eres el tipo que te ha grichado o el Cruz ese? Si, 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 si están de lado están en el cabo Vámonos para otro parque entonces, a ver Está por ahí Te doy igual Da man joey, da man joey, me fui, da man joey Este party es abierto Ah no, está cejado No, el azul no se ha metido a nadie Está bajado ya A ver Puedo darle aparentemente de party Bueno corillo, vamos allá, vamos allá Tengo unas cachitas ahí y las perdí ahora mismo Puedo darle aparentemente de party Ay, Anatan Hola papi Viste el plus tracer que le hizo macete Eh, estábamos vacilando El pobre macete, hermanito Yo dije, voy a sacar mis latches, por qué no Eh, estábamos vacilando Yo te di join para jugar contra ustedes Para vacilar Dame join, dame join Por ahí Yo viste en vivo, yo dije, voy para allá Yo mañana que está en la iglesia, por lo menos a las dos Vamos allá, ¿dónde está Edgar? ¿Cómo es? O sea, se está me cambiando con un amigo Dame join, no va a jugar conmigo No, si tú te colocaste un beat de para el squad Contigo iba a jugar Sí, yo del paro tuyo Dale pa acá, dame join Mira, ponte la camiseta de México Representa a tu país Mira, Edgar, tienes que decirle cabrón Primero que nada, eres un cabrón, me quitaste la jacha Antes que se me olvide, era un cabrón Segundo, lo ganaste porque había una máquina También la hacha, te saltaste con la máquina Este, ya hacha, ya hacha, tengo esto aquí Y metiste una clase de mierda empezando el juego de media cancha Que ni tú sabes cómo Anyway, ficheé al juego ese, ahora va a ser compañero de equipo Este Cállate cabrón, que voy a decirle algo Ya se me olvidó lo que iba a decirle cabrón Que era Yo no me acuerdo Este Ah, escucha Edgar, ¿qué pasa? Dile a todas tus amigas, dile a todos tus cuates Que se vengan, que le den join a mi página Yo sé que tú tienes que tener un corrillito por ahí Que le meten al 2K Hola Jonathan Tienes que decirle, mira le vato, métete ahí Dile 90 Hola Jonathan, ahorita viste el Carlos Tundra desde el postcode Que se suscribió ahorita, le dije Si, si, no, si, yo, 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 yo estoy hablando con él ahorita Si Ah, si, estoy en YouTube, estoy en vivo Estoy, 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 estoy en vivo Si, loco Loco Desimelo Si, la letra Si, pa Es que aquí de todo Dímelo usted, Edgar Ajá Eso es fácil Tú vienes, te metes a las prácticas Cuando te pregunten Este Que si quieres jugar con ellos Uno para uno, hacer tirar, lo que sea Le dices que no Yo hice una matemática, más o menos cada tres prácticas Sacas un atributo de eso Tienes que meterte a las prácticas En el Letit Finisher Yo tengo el Chobar Cube bastante alto Por eso, a pesar de que no tiene mucho tiro Tiro mucho verde Porque el Chobar Cube tiene alto Y otra cosa que yo tengo en este jugador El 99 es el El Real Chon Time La reacción, el Real Chon Time la reacción es buena Porque para las bolas sueltas Si te das cuenta, un ejemplo Mi muñeco, yo me tiro y rápido coge las bolas Cuando se tira y todas esas pendejas El Real Chon Time ayuda Igual que cuando hace una animación de cuando hay contacto Que como que te repone rápido Ya, Chon Time 99 Es verdad Si Si Ajá, a ver lo dices Pero tu velocidad es 66 Pero no necesito más rápido Mi muñeco está rápido porque soy un centro Yo soy un centro Si, para el centro si está rápido No necesito más rápido Ya, la llamada ¿Pero? No necesito más rápido ¿Cómo es? No necesito más rápido El contacto en el que viene a la misma Es lo mismo un video para eso, para que lo vean. Es bien fácil. Yo como quiero crear un Charchure, yo como quiero crear un Charchure, cuando veo el teléfono quiero hacerle Charchure y yo a este tipo sube, lo voy a ver para crearme el Charchure. Yo subí el video de como crear ese Charchure ahorita. Si no, no lo voy a crear. Este mismo jugador que yo estoy usando, yo lo tengo ahí tirado. También yo lo vi. Yo enseño como crearlo exactamente igualitamente como yo lo tengo. Ahí te vas a visitar tus videos. Voy a poner tu canal en Instagram también. Si, dale echa el por todos lados ahí, dile que se suscriban. Vamos allá a sus aprecias. Ahora mismo, ahora mismo. El live de ayer tiene, se lleva ahora. Vamos a meter el marcado. Vamos a meter el marcado. Tiene 389. El live de ayer. Y el tiene bastante. Sí. Ah, pues repito con ello. Ahora mismo estamos hoy en día 15. Estamos en día 15. Estamos en día 15. Estamos en día 15. 15 días yo llevo como youtuber. 15 días no más. Y vamos por los 200. Te digo ahora. No importa por cuándo vaya. No importa por cuándo vaya. Te está subiendo. 219. 219 vamos. Subiendo. Ok. Chegué la cámara. El video hoy tiene 6 vistas. No, si tiene 6 vistas. Está tranquilo. El de ahora. El de Charchurel. Lleva 70. Lleva 70. El de Charchurel. Lleva 70. El de Charchurel. El que tiene bastante tuya. El de 241. El de Immortalizer. Guardame. El de Charchurel. Si. Este es 41. El de tu cumple. Yo comenté un montón. Si me mueve. Si me mueve. Ok. Jejeje. Es que esto tal vez que por lo menos. Tengo lo que va a morir. El de los valles. Los valles que puede desplegar también. ¿Verdad que lo llevaste? Sí. ¿Cómo va bien? No, ve. Oye, para mí, a Bertrand, es que yo le había dicho ya a Edgar. Ah, tranquilo. Ah, chumada de la oreja. De los audifonos estos. Bueno, 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 bueno. Vamos aquí en el Torline para enviarle un saludito, ¿verdad? No, hombre, va a te quedar bien. Bueno, saludito al corillo. Vamos aquí a poner un poquito de música. Conte una con la letra, por papá. No, no, no puedo. Por copy, te imagino. Ya me bloquearon. Tengo dos videos que me han bloqueado. Ya. Por eso mismo. Mira la gente como se te pega. Sobre todo el corillo ahí. Se siente duro, imagina, ¿verdad? ¿Cómo está esta mierda? Mira, ¿y cómo se siente, Jonathan? Que la gente se te pegue, me metan el ex y eso. No, te voy a decir la verdad. En verdad, en verdad, se siente bien. Este. Este. Si, en verdad, se siente bien porque. La verdad, que la gente, ¿sabes un ejemplo? Te voy a ver, claro. Cuando yo empecé todo el canal de YouTube. Yo empecé, cuando mis primeros videos fueron, eran grabados del teléfono. Y yo lo hice porque todos los panes míos me decían. Ah, mira esto, tú que sabes inglés y eso. Este. Para que le metas ahí. Porque. Y yo pensaba que, yo por el joder, yo dije, ah, no, yo no soy. Yo, 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 yo soy un loco. Un saludito a Silverser. Un saludito. Pues sí, yo empecé con 13 suscriptores. Hice un video. Así en. En. Del celular y eso. Y después yo vine. Y este, hice que grabé otro más. Y al otro día. Treinta y pico de suscriptores. Y yo, ¿qué pasó aquí? Vine y grabé otro. Cincuenta y pico. Y de ahí pa'lante me motivé. Empecé a buscar información como editar los videos. Y más, un par de gente de los panes me apoyaron. Que si Jaddy, este, lo que es BJ, Cegarra, el depredador y esa gente me ayudaron. Empezaron, no, esto, pa, 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 y me como que me motivaron. Y seguí hasta que me conseguí todo. Me compré unos discos mejores. Me compré la cámara. Bueno, mi esposa me ha regalado la cámara de cumpleaños. Regalado cumpleaños mi esposa me ha regalado la cámara. Y pues me motive. Y estamos aquí hoy en el día número 15. Aquí viendo que la gente apoya. En verdad que se siente bien. Un saludito a Daniel. A Daniel Valenzuela. Y para él me va a estar en Instagram. Vamos allá, eso es. Son para el que estoy le... Ah, niñito, pero es que la gente se quita, ese es el problema. No tengo tantos followers, pero ayuda, algo ayuda. Vamos a ponernos el mando. Vamos a ponernos el Batman. Vamos a ponernos el Batman. Voy a enviarte el rico eje, este, Daniel. Entonces me freizo cuando tengo el internet, tengo el Adasto, tengo el Live, tengo el teléfono. Aquí yo tengo el Gebulo. Ok, ya empezó. Vamos allá, estamos más aquí. Mira, Daniel, enviame el rico estufa porque tu perfil no me carga. No me quiere cargar. Ya tienes 220. Vamos allá, buenas, gracias. 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 me dio el vlog, no puedo creerla se ha dado un quedo tan fácil que le puedo dar la bola por el frente joder 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 es que se va de es queке en a quina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. No quería tirar. No quería tirar. ¿Tú viste eso? No quería tirar. No. No me podemos cobrar. No. 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 Este es de esos juegos que no me los va a dar los tiros, vamos a penetrar. No, 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 no. No, 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 no. Si, esta abierto, esta abierto, pues este es mi nombre, en los frameworks que están online. La pared está abierta La otra pared está abierta Si Eh Ni un ¿Quién le va a enviar ahí? Pues es que en verdad no sé Yo vivo en Texas o me gustaría a los Spurs Pero mira eso No, no, pero yo estoy a punto de irme Hasta ahora que me he hecho gelechero Pero ahora bien No Dios Meten todas, todo el mundo las más te tomas en contra de nosotros Sí, eso sí Ah Está en otro nivel Abajo Ya lo hice No, 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 no No, no No, no 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 una por otra vez ok aleluya voy a bajar el volumen al final tiene un delay cabrón ay dios bueno bueno gente yo me estoy disfrutando este fin de semana porque de mañana adelante no más cerveza y ponerme al día estoy poniéndome ready tengo por ahí un examen físico que viene por ahí pronto vamos ya algo para que escuchen mi huella con lo grito me escucha ah que si pongo para que escuchen mi voz o lo quito como tu quieras esto es aquí ay este machete es bruto esto es para el público esto es aquí para todo el mundo está bien está bien porque ahora es que va a jugar contra mi eso me lo sé que era ahí me lo sé que era ahí voy a jugar con estos dos handlers a ver que pasa a ver que pasa a ver si activamos si si y le enseñamos un poquito de verdad al público vamos a ver vamos a ver cuántos inscriptores vamos vamos a ver cómo está esto vamos a ver yo creo que me toca cagarte a ti maybe vamos a ver juegala a Dios que no juegala a Dios que no juegala a Dios tu que no porque no vas a poder sentir sabes que si te hago un poster vas para YouTube a mí esto no me va a hacer poster papi jaja está bien equivocado y si yo te la va a partir si yo te la va a partir si yo te la va a partir tú vas a dejar ese live jajaja Jonathan dimelo le va a ir como machete sí le va a salir como machete me va a pasar lo mismo, verdad Jamás me va a pasar a mí eso Ah, ¿y tú viste lo que le pasó a Machete? No la vi, pero Si me llevo un postreizer a los Wimmy No, sube hasta secarnos ahí por los burritos Que tipo que tiene Sí, gracias Ahora tenemos una buena lesión ¿Con tres más? Seguro que sí Un, uno Un, tres, bueno Buena, cuate De vez en cuando ayudamos Tira ahí Mira Rebote Aliu Tranquilo Tranquilo que un potele sonatla Con 20 nenes Son tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los ellos son bandolías un poco? Un viejito con Pig Aquí está el posto que estaba buscando Que llegaste Que suerte tiene Porque este tipo me las quiere dar todas Ah si, el alius viene El alius, el alius No por ahí, no Como vas a tirar de abajo Toma joker Ahora Buena, buena Bueno vamos a ver No estamos muy despegados Pero no nos sacan del bucho Su doctor que diga que No es por nada corillo Pero en verdad que ustedes están cabrones Son las Por lo menos aquí en Texas Son las 2 y 14 de la mañana Están conectados Ustedes son bien adictos Esta pendeja Están cabrones Pues yo estoy en Texas Pues yo repito En Texas son La Vamos a la llame acá En Texas son Este tipo no sabe moverse Dios mío En el aeropuco No voy a hacer eso posible Si estoy en Florida Y ahí son las 3 Por eso Porque tú estás en Eastern Time Yo estoy en Western Time Tiene Texas Exacto, este está en Texas Ok No sé que estaba en Texas No puedo perderlo a todos El tipo este que aprende a moverte Aprende a moverte en el Arban Socio Se nota que estoy jugando con random Un burrón Un burrón ¿Dónde van estos dos? Yo no lo iba a tirar Pero pues Dios mío Unas camisas Ah, buen pie Diablo Me empujaste completo No me dejaste salir Edgar El asesino silencioso El asesino silencioso Yo casi ni lo oigo Fue volando, claro Acábalo, toma No se nota que 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 no lo grabé y lo bueno es que yo tengo para que los vídeos se graben con la voz o voy a poner el vídeo cuando estaba diciéndome temprano tú no me vas a posterizar y después voy a subirlo espero que también haya grabado lo último que dije que te deje claro que se va a escuchar bien claro 20 el 20 el 20 ok que buscado la cerveza o no sí o no sí o no era bonito el bolteron eso me invito ya lo que resultaba machete yo pensaba que el bolteron estaba en el cuar con machete machete es el disco machete no tira casi no me había hablado ni nada él hizo una cajita con nosotros ahorita machete acabo de ver en el live la repetición del pop se te pasa por estar diciendo que no lo iba a hacer acuérdate lo que te estoy diciendo para que la pa que la pases bien ahora es que vamos a jugar ahora es que ahora sí que sí todo lo que yo quería que advierte me fui me fui y vamos a la bola es que quiero posterizar este otro vídeo más y ya fantástico no 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 hambre que te rebote si el secundario raro de Pero bueno... Que mierda, fui yo mal a mi al release Subió bien lento Yo estoy creyendo que esta por ahi Me manda a pagar como 3 veces Yo no le he hecho caso por estar aqui Esto me posten Y vuelve Pero es loco Ah Voy a cogerla yo E Voy a citarme un loco Swing de po No 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 Dos más. Vale. Ay. A mí no me crees que exista el Shurev y no tengo a mí. No, tú estás jugando conmigo, tú sabes. Sabes lo que hay. Nadie por el canasto. No, 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 no. A rabia el tipo de este. Vamos a parar el estado, bueno, no es cómodo. ¿Qué es el sueño que yo tengo? Cote que está haciendo, está echando el molla dos veces. Dale, ah. Mala mía. Coge por la esquina, coge por la esquina, coge por la esquina, coge por la esquina. Ahí mismo. Lo mismo de ahorita. No, 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 Joker para allá, exacto, para allá. Yo, yo. Ay, Dios mío, tú que eres bien, mierda, garajo. Me jala el muñeco, me jala el muñeco para el cara. Saluditos, creo que está conectado ahí en el live. Tenemos nueve personas viendo el live. Saluditos. Saluditos al corillo mío, al radio, al cigarrín, al depredador, al BJ, y toda esa gente que están siempre activas ahí. Son otros randoms. Saludos y todos los randoms. Alguien está mirando, estos son unos poicos. jajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Pero o no es que que pasa? El chino tenia la arma a dejar de salir Me dejaron afuera Muy de nuevo colocando la vuelta El chino tenia la arma a dejar de salir ¿Pero o no? ¿Cómo es? En media hora me voy Nada, bien tranquilo ¿Cómo es? Cuando estaba machete yo me iba a traer el Yo iba a darte join pero con el centro Pero cuando Se fue No cambiaste el jugador Dímelo papi Dímelo cuando tu pares el endigo Cuando pierda, cuando pierda me voy Perdón, no parás el endigo Perdón Perdón si quiere porque me olvidé No quedé activo hasta que se acabe el endigo Mañana va a ser otro endigo Depende si mañana, pero mañana va a ser así Más tarde, mañana va a ser más corto Mañana es Mother's Day Se va a pasar el tiempo con mi esposa y eso No, no la va a tan caer No sé Ya no, yo me estoy jugando a la 1 No, no Mira Mira Me cago en la madre de mi, que el diablo me indica que me pasa. No voy a traer más no olvídate. No quiero mando, coja la tu dorito. A ver que estoy buscando aquí una canción. Te lo copiste mierda bro, esperate que va a pasar. No porque que estoy buscando. Se va a pagar tu, se va a pagar tu. Se va a pagar tu. Se va a pagar tu. Buena, buena suicha, buena suicha. Lo que pasa es que tú que ahí viene y me jala para donde no. Se va a pagar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver que ahorita está bien negativo. Eso es lo que pesque. Vamos a ir, vuelvo a tirar. era para ergar 2 segundos tirar ¿está bien? me ayuda si es un ingeniero va a escuchar algo a video del té otro pimo lo metió mira no no está lo estático estático en esa se reinició la barrita como 50 veces ojo no 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 no